¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Los limeños tienen opiniones divididas sobre el pedido realizado por Lourdes Flores para que renuncie el gabinete debido a los actos de corrupción en torno a la concesión de lotes petroleros. En tanto, en varias ciudades del país se realizaron movilizaciones de protesta durante el paro convocado por la CGTP. En Pucalpa, Chiclayo, Cajamarca, Chota, Ayacucho, Pisco y Huancayo, los gremios y organizaciones populares protagonizaron marchas masivas. En cambio, en Tingo María y Aucayacu, la protesta pasó desapercibida, mientras que en Cusco, lluvias torrenciales frustraron la movilización de dicho gremio. De otro lado, en Chiclayo, afiches del secretario general de la CGTP, Mario Guamán, dejaban entrever una posible candidatura presidencial. Estas son algunas de las noticias que les ofreceremos en nuestra jornada informativa. Bienvenidos. Los audios que remecieron los cimientos de Palacio de Gobierno han generado el malestar de la población. Algunos consultados por Enlace Nacional coincidieron en que el gabinete ministerial debería ser renovado para intentar mejorar la imagen del Ejecutivo. Tras la difusión de audios que comprometen al ex ministro aprista Rómulo León Alegría y al ex directivo de Perú Petro, Alberto Quimper, en un negociado para la adjudicación de lotes petroleros, encuestados por Enlace Nacional coincidieron en pedir la renuncia del gabinete ministerial. Todo, todo en renunciar porque ahí también está metido Jorge del Castillo, porque ahí se le nombra su nombre también, ¿no? Es el robo del siglo que han hecho estos apristas. Es una vergüenza para el país, señorita, tanta pobreza que hay en el Perú como roban la plata, ¿no? Por bien el país deben de renunciar, señorita. Sí, debería renunciar. Porque no podemos aceptar más corrupción en el país. Deberían renunciar todos porque todos son unos rateros. Bueno, a tal punto no sabría decir porque también desestabilizaría un poco la situación en la que estamos ahorita en el Perú. Todo, todo el gabinete está demasiado corrompido. A estos individuos deben meterlos a la cara sin asco, sin asco. Todo Dios es una muestra más de lo que existe en el interior del gobierno. No, que le dé un castigo a Dios, no por uno debe pagar todos tampoco. Yo no pienso eso, no, lo justo debe ser lo justo. Yo pienso que sí, a partir de Jorge del Castillo, de la cabeza, con lo que han hecho, pues se ve que todo está podrido en este gobierno. No, por, todos no se pueden manchar por un error de uno, ¿no? Hay algunos que están haciendo buenas cosas. Los encuestados que van desde amas de casa, jubilados y empresarios demostraron su malestar por el actuar de algunos funcionarios que aprovechan su poder para enriquecerse a costa de los intereses del Estado.